¡Ole, piches confis! Bienvenidos a un nuevo gameplay de Rainbow Six Y pues bueno, mis queridos confis, mis queridos hermanos, mis queridos compis Los dejo con esta partidita que la verdad estuvo super recolina Ya que pues bueno, esta partidita realmente no tenía planeada subirla Y nada más iba a agarrar lo que eran los puros clips para las kills Y pues bueno, la verdad es que al final resultó que pues bueno, era una muy buena partida La verdad es que me gustó, estuvo medio reñida, al final pues bueno ¿Para qué les digo el spoiler? No, simplemente mis queridos confis, mis queridos hermanos Pues bueno, los dejo ya sea bien con este clip, o bueno más bien con esta partida Me quedé con lo del clip, los dejo con esta partidita mis queridos confis Espero que la disfruten, ya saben, un dedo gordaco bien arriba con todo su cariño Ayuda muchísimo y anima un montonazo a seguir subiendo contenido Así es de que mis queridos confitones, ya saben, ese dedo gordaco bien arriba Y los dejo con esta partidita, espero que la disfruten Estuvo muy chida, casi no hablo realmente, casi no hablo Pero pues bueno, creo que vale la pena verla Así es de que, los dejo mis queridos confitones, nos vemos, hasta la próxima Vale, perfecto Uy Going dark, enemy located, second floor Sí, así es de que, los dejo ... ¡Suscríbete! 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 ¡The defuser has been recovered! ¡Bomb defusion initiated! ¡Protect the defuser! ¡Op! 4 neutralized! ¡Mission successful! Muy buena Dron going out Bombs spotted Anything Scanning Dron active Dron active Taking point Few New 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 Nue El disfusor ha sido segura. Levanta el disfusor. El disfusor no va por el puto Sedax, no seas mamon. No, 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 no. No, no, no. Faggoteer? No, 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 no. Speedy is a gay faggot. No, no, no. No, no, no. Somebody please kill him. No, no, no. He wanted to throw the game and TK all of y'all. No, no, no. You're the one throwing. No, no, no. You literally started shooting me first. Like, he's trash. Like, he literally has a TK. Nah, 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 nah. He has a TK. Recover the diffuser. The diffuser has been secured. You have dropped the diffuser. The diffuser has been recovered. Another way if you find, Not the diffuser has burned down. Indeed, he has found a massive acid. Meaning you are using theisure strip house. He's a gooduy!!! nicht derartist. His handlar isце he is incompatible. To i bazirotina. Mitirotina conception. He's a good girl Да. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? Oh man, hey the way. ¡Suscríbete! 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 Y así estaba, güey. Ay, no mames, güey. DRAWING MAGNITS. DEFENSE IS ONLINE. INCREDIOT. DEFENSE IS UP. Time to flank them. Having. Ma, get ready. ¡Suscríbete! 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 ¡No se escucha, Castro! ¡Está re malco el brother! ¡Oh, no! ¡No se escucha! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Y luego! ¡No! ¡No! ¡Y que se le va la mira! ¡No bueno, compadre! ¡No bueno! ¡No bueno! Normalmente esta nunca suele fallar, pero... Bueno, en esta ocasión no sabe si vaya... ...a funcionar... ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj para que se le quite güey. No puedo creerlo, neta güey. No mames, para que disparas carnal. Y se me olvida ponerme la maldita... No sé por qué siempre se me olvida ponerme las malditas... No se me olvida ponerme la maldita. No seas mamón güey. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es que él me vio güey? No mames. ¿Y cómo es que me vio? What the fuck? No. Vale, perfecto. No me arrojen una granada. No me arrojen una granada. No me arrojen una granada. Ambushman, estén seguros. AD está en la rueda. ¡Nos vemos! ¡Más descanso! ¡Más descanso! ¡Más descanso! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Órale, perro! ¡Órale! ¡Qué buena partida, la neta! ¡Muy buena partida! ¡Órale, perro! ¡Dedo gordaco arriba con todo su cariño! ¡Lo vale! ¡Lo vale! ¡Lo vale! ¡Lo vale! ¡Gracias!